La lucha es uno de los sinónimos de la familia Tejada. Don Juan Ramón Tejada, padre del genio del balón, ha tocado muchas puertas para abrirle futuro a su hijo. Tarea que no ha sido nada fácil. Es duro en la parte de abrir espacios para él, el futuro de él aquí en Honduras es muy difícil porque uno toca puertas, no se abren. Porque lo primero es demasiado humilde uno y por la humildad, tal vez por eso a uno no lo toman en cuenta. Pero así como es Jonathan, él va a ir abriendo las puertas y nos ha costado porque él ha estado metido en el fútbol, en todos los deportes casi, digamos, él participó en las carreras internacionales de aquí, de la maratón de aquí de San Pedro Sula. Incluso él ha ganado los primeros lugares y se los han negado, pues. Y esto es a mí, eso me molesta, pero no me desmotiva, porque yo le digo a él, esto es así, en este deporte que nosotros estamos, le digo, hay envidias, hay de todo, le digo, hay que ir rompiendo barreras, le digo yo. Pero gracias a ti, le digo yo, y gracias a tu comportamiento, tu humildad, le digo, vas a salir adelante, le digo. El que persevera alcanza, ese es un dicho verídico, y Jonathan lo comprobó el pasado 26 de septiembre, cuando participó en un concurso de dominio, donde ganó el premio que nunca imaginó, el boleto al Mundial de Dominio de Balón en Brasil. ¿Cómo fue que tú ganaste este premio? Bueno, yo, un compañero de aquí del barrio, me inscribió, entonces el evento, lo participamos seis, empezamos a las cinco de la tarde, terminamos a las ocho, el evento trataba de hacer pintas y tener el balón siempre en el aire, y no dejarlo caer, porque el que lo dejara caer perdía puntos. Entonces, gracias a Dios que me abrió esa puerta, ganamos ese premio. ¿Cuántas ticas hiciste para poder ganar este premio? No, no era calculado las ticas, sino que las pintas, estuve, bueno, hubo un minuto de, hubo tres minutos, teníamos que estar tres minutos sin dejar caer el balón, y yo no lo dejé caer, gracias a Dios. Jonathan, ¿te das cuenta de que vas a Brasil, a otro país, donde hay tantas estrellas y vas a participar? ¿Cómo te sientes? Pues, gracias a Dios me siento alegre, y mis padres me dicen que le eché ganas, que yo también, en el nombre de Dios, voy buscando un buen lugar, primeramente se me dé. ¿Ya estás entrenando más, te estás esforzando más? ¿Cuántas ticas, cuánto tiempo te estás proponiendo para poder lograr esto? Bueno, yo llego de mi colegio a las doce, almuerzo, y a las dos de las, de dos a cinco de la tarde, no más que entreno. ¿Practicas maromas o solo estar dominando? Maromas y dominar, las dos cosas. ¿Va a ser la primera vez que tú te subes a un avión? La primera vez. ¿Cómo te sientes? Pues, un poco nervioso, porque nunca me he subido a un avión, y voy a viajar solo con mi, bueno, con mi padrino también, porque, con mi padre, lo quiero mucho también. La ilusión de ser un gran profesional, y sacar adelante a su familia, motiva día a día a este adolescente a ser un gran estudiante. Pero también mantiene sus sueños intactos, y todos los días practica con los amigos del barrio su deporte favorito, pues algún día espera ser un deportista que le dé muchas glorias a Honduras.